¡Suscríbete al canal! Ya lo he dejado en claro en la descripción, pero ya sé que la mayoría de gente no lee la descripción, así que lo dejo en claro. Yo no soy el que grabo, yo soy el que va adelante. Meandro, más conocido como alias Chapau MTV Perú. Y bueno, sin mucho más que decir, empecemos el video. Sí, está grabado. Sí, está grabado. Sí, está grabado. ¿Has visto donde lleva mi lado? ¿Estamos listos? Dale ¡Yahoo! Bueno gente, nos vemos arriba. Hay un descenso por allá también. Gente, estamos en antena. Con el Chapado Enduro. MTB Perú. Estos son los caminos que hemos encontrado gente. Están de locos. Ahí están las bikes. Vamos primero allá antes de bajar. Las naves, la Storm y las mausas. Digo, hay que hacer este fumero. Vamos a ver. 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 TSubharp. Ah. La verdad... Ah. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!